Si hiciéramos un ejercicio rápido los cinco, ya están el uno y el dos, ¿no? Pensemos que si pasan tres y cuatro serían Santos y Pachuca. Ahí América tendría que preocuparse, creo yo. Ojo que el rodo no está de acuerdo contigo, ¿eh? No, bueno, después está después está Toluca, que para América no me preocuparía tanto, y Tigres, o sea, pensando, haciendo un ejercicio, ¿no? A mí. ¿Cómo ven? Sí. Es que a dos partidos es muy complicado. ¿Cuál le preocuparía a la América? O sea, de lo que hay después de lo que... No, no, no lo son. Yo creo que es lo que viste. De lo que hemos visto. De lo que hemos visto. Hoy América es el mejor, ¿no? Pachuca y Santos, ¿no? Pachuca y Santos, yo creo que son... Yo me iría por Monterrey. Fíjate. Mira. Pero. Y me van a matar. Pero a Monterrey. Pero lo vería hasta la final, rodo. Claro. O sea, tú ves a Monterrey en la final, rodo. Porque es el uno y el dos. Lo ves en la final al Monterrey. Yo sí creo. O sea, por la plantilla que tiene, quizá no fue exigido. O sea, si las cosas se le ponen calientes a Bucetich, va a ser otro estilo y otro Monterrey el que vamos a ver. Porque va a tener esa necesidad imperiosa de ir hacia el frente. Yo creo que ese es el Monterrey que no hemos visto. Y en llaves de dos partidos es muy difícil superar estos dos equipos. Yo creo que si se llegaran a enfrentar en una eventual final, va a ser un partido muy abierto. Yo creo que América podría ser superior y vamos a ver un Monterrey más agresivo. Y esto es el caso hipotético. Pero yo creo que Monterrey sí le puede competir. Yo creo que seguiría siendo muy precavido, ¿no, Paco? El Monterrey en caso de llegar a la final contra el América. Yo no creo que modifique mucho Víctor Manuel Bucetich. ¿Dónde cierran? En el Azteca. Cierran en el Azteca. Sí, cierran en el Azteca. Yo tampoco creo que salga a atacar mucho. Tal vez los jugadores sí tendrían ese ímpeto de ir a atacar. Pero si fuera él, él sería muy cauteloso a la hora de jugar, ¿no? Y a lo mejor se le pueden salir un poco del corral. El corral y pueden ir a los jugadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y a lo mejor se te puede revertir. Porque si tú sales a atacar como juega Monterrey al América y como se hace de largo el equipo, el América también le puede acabar metiendo tres en Monterrey y luego finiquitar en el Azteca. ¿Qué te da tanta risa? ¿Qué te ríes? El tipo tiene tan cierran la puerta de su casa como con diez candados, más o menos, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. ¿Diez? Catorce. Catorce o quince, yo qué sé, ¿me entiendes? Le mete candado por todos lados, es medio complicado, así. Pero para jugar una final. Ahora. Para jugar una final, tienes que ir a buscar el partido, ¿eh? Ahora. Donde juegues. Creo que está coincidiendo. Y para empezar debe descalificar. Ah, no, claro. Debe descalificar la final. Claro, claro. Porque yo tampoco lo veo muy claro, ¿eh? Si le toca el Pachuca o le toca este Toluca o Santos, y yo no lo veo tan, tan, tan claro. Ahora.